A ver si nos han pegado Acá hay otra mochila Y ellos están pegando para acá Vamos a pucharlos Opa César, César, siga disparando No, 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 Dani, quite aquí Pues ya no te paras, carechimba Faltan uno, faltan uno Hay tres muertos Me comió todo el ataque Ah, estuvo buena esa ¿Nos están disparando acá, muchachos? Yo tengo otro ataque Bre, bre Ahí hay más Si cogen las bolsas Ahí hay más ataques, güey Uno en la tienda Uy, papi Estos sí tienen ataque UAB, mira Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado Objetivo fijado Impacto inminente Colocando minas del asivo